Nosotros en el Poli creemos firmemente en la formación postgradual. Sabemos que ese es el escenario de continuidad para la gente que busca profundizar sobre temas específicos. Hemos entendido que como somos una institución de carácter nacional a través de nuestro modelo de educación 100% virtual, acceder muchas veces, inclusive en la región, a programas de formación postgradual no es tan fácil. Y esta es una de esas modalidades que precisamente permite a la gente que hoy está en el mercado laboral poder acceder a la educación superior de calidad. Por eso hemos querido aliarnos con la W para precisamente buscar esa posibilidad de llegar cada día a más colombianos y poder buscar a alguien que tenga el interés de cursar alguno de nuestros 24 programas de especialización. En total tenemos 34 programas de formación postgradual, pero en este caso particular estamos hablando de especializaciones como tal. Queremos precisamente lograr llegar a la gran mayoría de personas que estén interesadas en recibir un beneficio que nos permita continuar creciendo en esa escala de formación a la cual propendemos como institución porque creemos firmemente en la educación continua y para toda la vida.